Ahí vamos, porque me parece que vamos a enriquecer la charla, incluso mientras podamos conversar con el doctor Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte. Creo que no hace falta presentarlo tanto. Raúl, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR en A24, los saludamos. Un gusto conversar con usted y gracias por este rato. No, por favor, un gustazo. Yo me imagino, estaba escuchando lo que nos contaba Irina Hauser, la definición del presidente Javier Milei, tienen que estar todos presos, que no son presos políticos. Muy rápidamente, reiteramos, se han liberado hoy la gran mayoría de las personas que estaban detenidas. Quedaron cinco personas detenidas, tanto los liberados hoy como las personas liberadas antes, todas dictadas falta de mérito. Y no son las causales terrorismo ni intento de golpe del Estado, sino, dijimos, intimidación pública ahí. Sobre todo intimidación pública, atentado contra la autoridad, incendio en algún caso y haber puesto manos encima de la autoridad en otro. ¿Qué nos puede decir Raúl? Bueno, en general, lo que puedo decir, más o menos, la jueza ha procedido de una manera, diría que correcta. Habría que ver la calificación, etcétera, pero bueno, no ha hecho lugar a la loca calificación, a la demencial calificación del fiscal. La denuncia del fiscal Stornelli es nula. Es una barbaridad. ¿Por qué, Raúl? ¿Nos explica? ¿Por qué un fiscal tiene que decir, acusa a fulano de tal que hizo tal cosa y tengo tal prueba y eso encuadra en tal artículo del Código Penal? ¿Y a vengano de cuál por tal cosa? El señor ha mandado 33 personas adentro y recorrió todo el Código Penal, todo el Código Penal, a ver qué delitos, qué tipos penales se encontraba. Los amontonó todos. No le faltó nada, no sé, le faltaría piratería, estupro, no sé. Recorrió todo lo que se le ocurrió. Amontonó calificaciones sin cuidar las reglas del concurso real, del concurso ideal, de los concursos aparentes. Es decir, es un mamarracho jurídico lo que hizo realmente. Bueno, la jueza está calificando, se podrán discutir las calificaciones de la jueza, pero no se hizo cargo de ese mamarracho. Ahora, el fiscal Stornelli citó como argumento para ese fallo, para esos pedidos y esas detenciones, al comunicado de la oficina de la presidencia que decía que había acciones terroristas en busca de generar un golpe de Estado. ¿Qué tan grave es todo esto? ¿Cuántos anclajes con la realidad puede tener? El presidente Milley es un político que está en ejercicio del Poder Ejecutivo y puede decir cualquier cosa. Ahora, eso de ninguna manera un fiscal tiene que hacerse cargo de eso y llevarlo a una denuncia. Eso es otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Ahí estamos actuando en la justicia. Una denuncia contra determinadas personas privadas de libertad tiene que enumerar las pruebas, ver lo que hizo cada uno y calificar la conducta de cada uno. No puede hacer ese mamarracho de recorrer el Código Penal y juntar todos los artículos que se le ocurren. Eso es un acto. Eso es un acto directamente. Creo que procesalmente tendría que ser nudo. Irina. Raúl, buenas noches. Estoy mirando un poco las declaraciones de Javier Milley de hace un rato. Y a cuento de algunas declaraciones de Estela de Carlotto, que había criticado a las fuerzas de seguridad, Milley dice, quizá para ella la democracia sea tirar bombas, secuestrar gente, matar civiles o tratar de tomar el poder por la fuerza para llevar a cabo la revolución comunista. Bueno, entre otras cosas, quería pedirte una apreciación sobre esto. Yo no sé, alguien que tiró una piedra, está mal. Bueno, tiró una piedra, sí, está bien. Alguien que quemó una bicicleta, está mal. Bueno, pero quemó una bicicleta. Pero ¿qué tiene que ver eso la revolución comunista? ¿De qué me está hablando? Eso es delirante directamente. Eso no tiene ningún sentido. Un golpe de Estado. ¿Cómo es un golpe de Estado con una piedra? ¿De qué? ¿Delito de rebelión? ¿Delito de sedición con una piedra? Por favor. No, 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 no. No inventemos cosas. Esta situación que se plantea en esta causa, donde la querella es la vicepresidenta de la Nación y el Ministerio de Seguridad, bueno, a través de la Policía Federal, hace la investigación. ¿Puede suceder? O sea, vemos que sucede, ¿no? Pero ¿está bien que suceda? Pero realmente, yo no sé si la vicepresidenta puede ser querellante. No voy a entrar en ese tipo de discusiones. Pero hasta ahora lo que está pasando en el ámbito judicial está desmintiendo todo lo que han dicho. Todo, absolutamente. Quedan cinco personas detenidas con hechos menores, con cosas menores. Por otra parte, hemos visto claramente, esto es un escándalo, hemos visto claramente unos señores que bajan de un auto con chapa invertida, vuelcan y encendian un auto y se van, y nadie lo detiene. Bueno, pero ¿qué es? Son los topos clásicos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un topo clásico, Raúl? Perdón. Bueno, un topo clásico es un topo que mete la policía para hacer un escándalo y justificar todo un desastre de represión. Se refiere, Raúl Zafaroni, a dos personas que se observa claramente la escena. Llegan en un auto que tiene una chapa invertida, se bajan, dan vuelta al auto, queman el auto, después se vuelven a subir y se van. Sí, nadie los detiene, no, 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 detienen a alguien que quemó una bicicleta, que quemó un auto delante de la vista de todo el mundo y los detienen. Martín, hasta ahora el que dijo que iba, buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Hasta ahora el que dijo que iba a ser un topo dentro del Estado es el propio presidente, Javier Milei. Te quiero preguntar, no por esto sino por otra cosa. Lo que hay, yo no te voy a decir a vos cuáles son los tipos jurídicos, pero lo que estoy viendo en los relatos de los apresados es vejámenes seguros, malos tratos, tanto a nivel de la policía como a nivel del servicio penitenciario federal. Esto puede suponer un, digo, habría que investigar si acá hubo un plan desde el principio relacionado con lo que vos decías antes de la idea de poner terrorismo, de hablar de comunismo, como citaba Irina recién en declaraciones políticas. Es claro que hubo un plan de reprimir. Y para reprimir, bueno, naturalmente, hay que generar una situación caótica. Y lo que se ha intentado con la quema del auto y todo eso es generar una situación caótica que justificara la represión. Eso es clarísimo. Pero por otra parte te digo lo siguiente, yo no le voy a dar consejos a Milei, pero si se los tuviera que dar le diría que tenga mucho cuidado con la ministra y con esta política de patoteo, violento, policial, porque cuidado que se le puede ir la mano y eso es lo que le puede desestabilizar el gobierno. Esta es una advertencia que le hace esa... La violencia, el ajuste que ha hecho él genera malestar social. Y si a eso le suma violencia, cuidado que pone en riesgo la estabilidad de su gobierno. Fernando. ¿Cómo le va, Zaffaroni? Buenas noches. Viendo lo que pasa en la Argentina con el DNU, con la falta de aparición del Poder Judicial en temas claves que uno pensaría que ya podrían haber aparecido, jueces diciendo determinadas cosas, ¿usted no cree que... si usted sabía que esto iba a pasar, ¿usted hubiera en el 2014 aceptado dejar de ser juez? ¿Hubiera dicho, si la Argentina que viene se va a complicar, me voy a quedar adentro de la Corte Suprema y pido una prórroga ineternum que usted tenía derecho? Creo que si me hubiese quedado en la Corte Suprema en este momento hubiesen abierto o reabierto Ushuaia y estaría con un traje a rayas al lado del ministro de Periódica. ¿Sí? ¿Le parece? Bueno, pero es difícil que se... ¿Sí? Así se... Bueno, pero cuando se fue, algunos de estos jueces estaban y no parecía usted llevarse tan mal. ¿Han cambiado bastante algunos de estos muchachos? Algunos han cambiado. Algunos han cambiado, otros son nuevos. Pero creo que lo que ha pasado es que se ha perdido... se ha perdido cierto pudor público. Fíjese que los cuatro jueces de la Corte Suprema en este momento, ninguno de ellos fue juez en su vida. La burocracia judicial te acostumbra, te acostumbra, siempre hacemos alguna macana, pero te acostumbra de cuidar la imagen de la institución. Hoy se ha perdido eso. La Corte Suprema no cuida la imagen de la institución a tal punto que se pelean brutalmente entre ellos por escrito. Públicamente, nunca había sucedido eso. No porque cuando éramos siete no tuviésemos diferencias, no tuviésemos... Bueno, pero todo se arreglaba adentro, se cuidaba la imagen de la institución y en ese momento la mayoría teníamos experiencia judicial. Eso no lo atiendo. Hernán. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Te pregunto, vos habrás visto las imágenes de los diputados que fueron gaseados por la Fuerza de Seguridad. Hoy hicieron una denuncia, si no me equivoco, Irina lo sabe mejor, pero hicieron una denuncia. ¿Eso puede tener cauce? Te lo pregunto pensando para adelante. Porque la verdad que uno ve esa imagen y dice, la próxima es peor. Sí, claro que lo puede tener, por supuesto. La justificación o la explicación que da la ministra es disparatada. Estaban encubriendo un acto de golpe de Estado, no sé qué barbaridad dijo. Barbaridad. Una barbaridad directamente. No, a los diputados no se los puede detener, salvo que estuviesen en el flagrante delito. Pero como estaban encubriendo una tentativa de golpe de Estado, no sé qué barbaridad se le ocurrió, terrorismo, no sé, piratería, entonces estaban en el flagrante delito. Entonces le podían tirar gas. Entonces, disparate, disparate. Raúl, te queremos agradecer este rato. Siempre es interesante escucharte con el peso, además, que tiene tu opinión. No sin dejar de mencionar que el próximo lunes 24 de junio vas a estar dando una clase abierta y pública en la Facultad de Derecho, aquí en la Universidad de Buenos Aires, a las 5 de la tarde. Los desafíos del derecho penal frente a la crueldad. ¿Por qué quisiste hacer esto? ¿De fondo qué intención tenés? No, es una clase de los titulares y eméritos. Tenemos una serie de clases. Hay otros titulares que van a dar otras clases. Pero esta no sé por qué la quieren hacer en el salón de actos, que es un poco más grande. En definitiva, no, voy a hablar del problema que tenemos los penalistas. El problema que tenemos los dogmáticos del derecho en este contexto, en el contexto de nuestra región latinoamericana. Hablas de crueldad. ¿Crees que estamos en un momento de crueldad? Estamos en un momento de crueldad. Estamos en un momento de poder punitivo antifurídico, de ilicitud en el ejercicio del poder punitivo. En muchos sentidos, el contexto que tenemos nos genera un conflicto. ¿Cómo compatibilizamos nuestra ciencia o saber, o como sea, de interpretación de las leyes para bajarle línea a los jueces? En definitiva, hacemos eso. ¿Cómo lo compatibilizamos con este contexto traumático que tenemos en nuestra región? Raúl, muchísimas gracias por este rato. Un gran abrazo. Contrario, un abrazo. Chao. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte, penalista, y atención con la advertencia que le hace, dice, le doy un consejo, no sé quién, pero si quiere un consejo el presidente Javier Milay, cuidado con la ministra de Seguridad que tiene, porque en su afán de represión, le puede generar la desestabilización que tanto le atribuye a otros sectores de la política. Atención con esa mirada y opinión de Raúl Zaffaroni. Volvemos.